Con Neftal y Coria no ocupas una máquina del tiempo. No hay duda que ella es uno de los personajes con mayor arraigo en la literatura latinoamericana del siglo XX. Ni siquiera necesitarás dinero para viajar por el mundo. Hablamos de la obra musical The Wall, álbum legendario de la también legendaria banda Pink Floyd. Neftal y Coria acerca chicos y grandes al mundo de la literatura en De Palabra en Palabra. Todos los sábados a las 7 de la noche. Solo por Radio Tele.